Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martín, Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos, ¿qué tal? A todos bienvenidos. Gracias por estar una vez más acá en la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias. Y por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a esos fieles oyentes de radio, en la onda corta y en la onda media. Sobre todo en la onda corta, la onda media está muy interferida dentro de Cuba. Tratan de interferir siempre la señal de Radio Martín por cualquier lugar, pero bueno, gracias, gracias porque son muchísimas personas los que nos están viendo desde Cuba. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, comenzamos levantando la voz por un tertuliano, por un colega, por un periodista amigo, José Luis Tan Estrada. Informar no es un crimen, reacciona así Amnistía Internacional a la detención de este comunicador cubano. Son muchas agencias, muchas instituciones no gubernamentales los que están levantando la voz por José Luis Tan Estrada. ¿Y sabes por qué? Bueno, vamos a argumentar más en el desarrollo de la noticia. Porque es que no solamente el ensañamiento del gobierno cubano contra José Luis Tan, José Luis, es solamente por su labor periodística. Es también por su activismo humanitario. Y hay que ponerle ese calificativo, activismo humanitario. Y de eso vamos a hablar en el segmento. Porque es que le molesta al gobierno, no la parte informativa solamente, sino su activismo humanitario. Lo que no puede resolver el gobierno, trata de resolverlo él de manera privada para ayudar al más necesitado. No dejan de hacer expedientes. Exactamente. Y ahí van guardando todo. Bueno, después condenan a 15 años de prisión a la joven que transmitió las protestas de Nuevita en 2022. Y también hay otros condenados. Sí, sí, es un grupo. Es un grupo de las protestas de Nuevita del año 2022, agosto de 2022. Pero lo que llama la atención es a esta joven, una muchacha. La han condenado a 15 años de prisión por sedición. Simplemente porque cogió su teléfono y transmitió lo que estaba pasando. Lo que hace cualquier persona en el mundo. En Cuba es un delito. Sí, señor. Bueno, el gobierno cubano reconoce el desastre económico del primer trimestre del año. Deberían estar preocupados por esto y no por lo que hacen la gente, en definitiva, con sus redes sociales y con su activismo. Deberían estar preocupados por la economía. Y además, Cuba alcanza el millón de turistas en 2024 en medio de crisis del sector. Sí, señor. Son las noticias que tenemos para ustedes. No vamos a alargar más la presentación. Vámonos de alleno ya con La Tertulia, que hoy está a cargo de Luz Escobar, periodista cubana, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España. Y nos vamos a Camaway con Henry Constantín. Él es director de la publicación La Hora de Cuba. Además, es el vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Con ellos dos y, sobre todo, con Henry para conocer más lo que está pasando en torno a José Luis Tan Estrada. Nos vamos ya a Tertulia. Tertulia. Las noticias como son. Luz Escobar, saludos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Y nada, le doy la bienvenida aquí a todos los oyentes para poder estar al tanto de esta situación de tan estrada que nos tiene muy preocupados a todos los colegas. Sí, señor. Henry, saludos. ¿Cómo andas? Bueno, andamos. Andamos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación de nuevo y a todos los que están siguiendo, escuchando el programa donde quiera que estén. Y mis saludos allá a Luz, hasta el otro lado del Atlántico. En este momento, José Luis Tan Estrada estuviera diciendo desde la República Independiente del Camagüey le saluda a José Luis Tan Estrada. Sí, señor. Así siempre dice. Es uno de los tertulianos de las noticias como son y no se nos va a olvidar. Nunca se nos va a olvidar a José Luis Tan Estrada. Esperemos que ya muy próximamente esté con nosotros nuevamente haciendo tertulia. Muy bien. Hablando de Tan, Amnistía Internacional ha exigido la liberación de este colega, quien permanecía detenido este lunes en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en Villa Marista, allá en La Habana. Erika Guevara Rosas, que es la directora senior de la ONG para Investigación, Promoción y Políticas Globales, calificó de arbitraria la detención de Tan Estrada el pasado viernes 26 de abril. Se denuncia que fue llevado a Villa Marista y desde su detención no se sabe más, escribió Guevara Rosas en un mensaje urgente publicado en la red social X. El gobierno de Cuba debe liberarlo. Informar no es un crimen, subrayó. Tan continuaría detenido en el Cuartel de la Seguridad del Estado en Villa Marista, en La Habana, dijo a Martí Noticias Yamil Calafita Cancio, conocida en redes sociales como Lara Croft. La activista denunció el sábado en Facebook que supo a través de una llamada telefónica con Tan el viernes que el periodista camagüeyano fue arrestado ese día en horas de la tarde cuando entraba a La Habana y conducido a Villa Marista. Este comunicador ha denunciado que sufre constantes hostigamientos de las autoridades por su activismo a favor de los presos políticos y las familias necesitadas, así como por su labor en la distribución de donativos de medicamentos. Y aquí en el programa ha hablado precisamente, o lo hemos conversado, de todo esto, ¿no? Yo, Luz, con tu permiso, quiero comenzar en este caso por Henry Constantín. Henry, la otra vez que Tan fue citado a un interrogatorio fue con él. A Henry no lo dejaron ni tan siquiera acercarse. Henry, además de ser camagüeyano y vivir juntos en la misma provincia o en la misma capital, mantiene muy buenas relaciones con José Luis Tan Estrada. Por eso hemos querido que Henry esté con nosotros en este programa, hablándonos un poco sobre la situación, ya no solamente de Tan, de lo que no se sabe mucho, sino de su familia y de su activismo. Contigo, Henry, comenzamos. Bueno, lo primero es que es muy preocupante, muy preocupante que estén allá en Villa Marista. No es el lugar donde llevan a alguien por una cuestión de rutina para sacarlo de La Habana, como me ha pasado a mí, sino es el lugar donde llevan a alguien para tomar decisiones fuertes sobre esa persona y para aplicarle métodos de desgaste, de presión, de represión, aprovechando los calabozos, el aislamiento, la impunidad con que trabajan allí los agentes de seguridad de Estado, que son agentes, digamos, peores que cualquier policía del BIVAC Habanero o de las unidades policiales. Es una situación grave que merece que estemos como más alerta que ante otro arresto normal. Su familia está choqueada, no es una familia de activistas, es una familia que trata de sobrevivir en una Cuba normal. Su mamá no tiene una salud 100% buena, así que esto la pone en una situación muy complicada y tiene un niño pequeño también que está muy apegado a Tan y que está ya empezando, según me contó su mamá, está empezando a extrañar a su hermano, a notar que hay una situación grave y que ellos desde Camagüey no pueden resolver porque a su mamá con este niño les es complicado viajar a La Habana y hacer gestiones allá. Hasta ahora la seguridad de Estado, según me ha dicho, no ha caído sobre ella para tratar de inmovilizarla, como suelen hacer, inmovilizarla en el sentido comunicativo, como suelen hacer ellos en estos casos para tratar de controlar a la familia y eso. Es una situación complicada y bueno, sí hay mucha solidaridad en las redes sociales y también la he visto en el barrio de gente preocupada por Tan y pidiendo su libertad porque se ha ganado el aprecio y el cariño y el respeto por el trabajo social que el Estado cubano no es capaz de hacer y que él ha estado durante el tiempo que lleva, casi todo el tiempo que lleva en este mundo, digamos, de la disidencia, de decir lo que piensa, de estar fuera de las instituciones, pues él lo lleva siendo aparejado a sus publicaciones en redes sociales o también mezclado con ellas porque es donde a veces divulga los actos buenos de recoger abrigos para personas que en el invierno no tienen cómo cubrirse, recoger medicinas, repartirlas, además en bicicleta con dificultades y por las que ha sufrido ya arrestos, amenazas, seguimientos, en fin, una serie, un repertorio multas, un repertorio grande de represión sobre todo en las últimas semanas, mucho mayor en las últimas semanas que implica que está en el ojo del aparato represivo el régimen cubano. Además que no solo eso sino que también es un camagüeyano cubano con una postura cívica pues como joven cada vez más completa, coherente y bueno, semanas atrás también, poco después de las protestas de Santiago, fue uno de los firmantes de la declaración de Camagüey, como le pusimos esos puntos que creímos necesarios dejar claro que considerábamos imprescindibles para liberar a Cuba y que empezaban por solidarización con las protestas en las ciudades de Oriente donde ocurrieron. Mira, perdóname, lo que dice Henry que tan en el ojo del aparato represivo de la seguridad del Estado lo evidencia, no solo esta detención sino el asedio constante que ella viene recibiendo. Hace poco fue multado con no sé cuántos miles de pesos cubanos. Por violar esta cosa de internet. Y la funcionaria de Texas le abrió, sí, un expediente que traía de todas las publicaciones que hacía. Hasta los likes. Todo, todo se lo traía. Es decir, que esto es como se conoce en el argot este de la disidencia, de la oposición, le vienen dando seguimiento. Por eso, sale desde Camagüey al llegar a La Habana, ahí sí ya ha detenido. Qué lamentable. Increíblemente lamentable. Vamos a pasar a luz, pero antes, Henry hablaba de la familia que no es una familia que está acostumbrada a esto. Vamos nada más que a poner esto en contexto. José Luis Tan Estrada era profesor de periodismo de la Universidad de Camagüey. Y hace solamente dos años lo expulsaron. Hace dos años nada más que lo expulsaron. Y de ahí su activismo ha sido tan, pero tan ascendente que yo creo que esa es la preocupación que tiene la seguridad del Estado con él. Porque es un tipo que cae bien. Es una gente que sabe trabajar, sabe expresarse. Bueno, profesor de periodismo de la Universidad de Camagüey y lo expulsaron hace dos años nada más. Fue en diciembre, creo que fue del 2022. O sea, estamos hablando de que es una persona que yo me imagino que la seguridad del Estado le tiene mucho respeto en el sentido figurado. Es el patrón que siempre hemos visto con los comunicadores, con los periodistas. Recordemos a dos fallecidos colegas, Raúl Rivero, Ana Luisa López Baeza, y otros tantos que fueron expulsados sencillamente porque, para el periodismo independiente. Mira, lo último que hizo, lo que estaba haciendo Henry, esto es una publicación de, perdón, que estaba haciendo José Luis Tan. Esto es una publicación en su Facebook, en su página de Facebook. Dice, ante el abandono y la no respuesta de la Dirección Provincial de Educación en Camagüey, hace más de un año, esta semana comencé a darle clases de español y matemáticas al niño Anthony. Anthony, de 13 años de edad, quien sufre una tumoración nasofaringe, etapa 4, tuvo que dejar de asistir a la escuela producto a su propia enfermedad que lo limita hasta para moverse. Le encanta estudiar los cálculos y dibujar. Anthony es un niño súper inteligente. Tiene una capacidad increíble para los cálculos mentales y, a su vez, para crear con colores todo lo que se imagina. Tiene mucho talento natural en la pintura, pero necesita de un especialista en artes plásticas. Y ahí salió Tan Estrada a pedir que alguien voluntariamente se prestara para darle pintura, para darle artes plásticas. Ya le estaba enseñando español y matemáticas. Bueno, pues apareció en Camagüey una persona que lo ayuda en artes plásticas. En esta tarea humanitaria, dándole clase a un niño con problemas, estaba Tan Estrada. Vamos con Luz España. Adelante. Sí, ese es justamente el impacto que ellos quieren evitar. O sea, le tienen miedo a una persona como él, como tú decías, preparada. Una persona que empatiza. Una persona que es muy solidaria. Y más allá de todo, que hace bien su trabajo de informar. Tan, además de todo eso que tú has mencionado, es una persona que da cuenta de esa vida cotidiana, diaria, que sufren los cubanos hoy. Que publica el pomo de aceite a cuánto está el cartón de huevo, la cola, el amanecer, la tarde de ser. Es una persona que está dando una panorámica de lo que es Cuba hoy. Y ellos no quieren eso. Y eso se nota en las páginas de los diarios oficiales que ellos no quieren eso. Pero yo quiero hacer el foco en una cosa que decía Henry, que es el peligro de Villamarista. O sea, estamos hablando de otro nivel. Y ahí están los antecedentes más recientes. En 2021, el artista Jaime de la Bastida pasó 86 días en Villamarista. Y de ahí salió en un avión escoltado por la Seguridad del Estado al exilio forzoso. Este es el caso de Zulmira Martínez, que fue detenida el 10 de enero de 2023, llevada así en el Dabó y luego a Villamarista, donde ahí la interrogaron, la forzaron a grabar unos videos de autoinculpación que pusieron por la Televisión Nacional. La presión psicológica la quebró y terminó haciendo estos videos que, por supuesto, yo me imagino que a los dos minutos estaba arrepentida, pero es que pasar más de tres días en Villamarista ya es un peligro. Y bueno, todavía esa joven, Zulmira, no tiene juicio y sigue presa. Ya pasó un año de eso. También está el caso de Yasmany González, este activista cubano libre libre, que fue detenido en abril, llevado a Villamarista, igual, lo mismo, pasaron los meses, los meses y los meses, finalmente lo han condenado a seis años. Entonces, es preocupante que ya han pasado casi 72 horas del arresto de tan estrada y todavía está en Villamarista. O sea, no ha trascendido absolutamente otra información y, por tanto, estamos muy preocupados de que ellos estén intentando, uno, quebrarlo para grabarlo en estos videos que les encanta poner en televisión para desacreditar a las personas o que lo estén presionando para que abandone la profesión, que es lo que hacen muchas veces, jugar con la familia, que en este caso de Dan tiene un hermano pequeño, tiene una madre que está a cargo de ese hermano y que para ellos es muy fácil manipular porque no tienen límites. La seguridad del Estado no tiene límites y lo importante aquí es darle apoyo a él, darle apoyo para que el caso de él logre tener un impacto y una visibilidad que por lo menos ellos digan, bueno, ahora no es el momento y se repliegue. Yo tengo realmente mucha preocupación y estoy bastante asustada con todo esto, pero igual no vamos a parar. Estamos todos los colegas ahí activados y nada, muy pendientes de lo que vaya a pasar con esta situación y seguirle dando cobertura. Bueno, donde pasó fue en Nuevitas. Pasó la sentencia del Tribunal Provincial de Camagüey, fue dictada ya contra manifestantes del agosto de 2022. Repiten el patrón represivo de las protestas del 11 de julio de 2021. Entre 4 y 15 años de cárcel han recibido 13 cubanos por salir a la calle pacíficamente a protestar, según está reportando el diario 14 y medio. Según el activista Marcel Valdés, uno de ellos, Fray Pascual Claro Valladares, intentó ahorcarse en la prisión cerámica Roja en la misma provincia al conocer su condena, 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Su madre, Yanely Valladares Jaime, también procesada por sedición, fue absuelta por insuficiencia de pruebas. La condena más alta fue para Mayelín Rodríguez Prado, 21 años que transmitió las protestas a través de Facebook y que ha sido sentenciada a 15 años de cárcel. Según pidió para ella la Fiscalía por propaganda enemiga y carácter continuado, sedición. En fin, los fiscales pidieron 15 años para José Armando Torrente Muñoz, que ha sido condenado finalmente a 14 años de privación de libertad. A 13 condenaron a otros, a 10 años. En fin, todos salieron condenados en Nuevitas allá en Camagüey. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con el programa, tenemos poco tiempo. Vamos con Henry. Con Henry a Camagüey, con estas condenas de Nuevitas, Henry. De nuevo, bueno, de nuevo era de esperarse que iba a haber este nivel de represión con ellos. Esta cantidad de años, ya las comparaciones que habitualmente hacemos, de cuántos años le echaron a los que asaltaron un cuartel y mataron soldados, en una época en que supuestamente, bueno, la democracia en Cuba, bueno, realmente no había, ¿no? Y compararlo con estas personas que salieron a protestar y que quizás el que más hizo de estas personas, que fue Torrente, quizás fue como resistirse a un arresto, pero sin golpear guardia, policía, excepto para defender a su hija que fue golpeada, una niña que fue golpeada y que fue una de las dos niñas que Mayelín entrevistó aquella noche, en el video en que las niñas mostraron los golpes de los uniformados del Minín. Pues esto es inconcebible, hay muy poco que decir. De nuevo, poner el foco en lo peligroso que es el oficio de informar, aunque lo haga inclusive un ciudadano común como Mayelín, porque lo que hizo ella fue un acto de periodismo ciudadano, esta entrevista de estas dos niñas golpeadas, que permitió atestiguar la brutalidad de la represión contra aquellas protestas de Nuevitas. Y bueno, estas personas igual merecen, son nombres no conocidos, son excepto Mayelín, los demás son personas prácticamente desconocidas, muy humildes, del barrio Pastelillo, en Nuevitas, y tenerlos presentes, tener presente el sufrimiento que tienen, bueno, uno intentó suicidarse, como ustedes dijeron, es lo que toca hacer, porque la situación de su familia es muy grave, son personas además muy humildes, sin recursos, en fin, muy triste lo de los muchachos, las personas de Nuevitas. Luz, vamos Luz. Sí, bueno, aquí destacar que ellos se están pasando cada vez más, porque fíjate que a Mayelín, que hizo esta transmisión y esta entrevista, le han dado 15 años la condena más alta, y bueno, si revisamos un poco para atrás, por ejemplo, cuando las protestas del 11 de julio, en el caso, por ejemplo, de Joan de la Cruz, en San Antonio de los Valles, la condena fue mucho menor, entonces aquí a Mayelín la están castigando por transmitir estas protestas, pero también por enfrentarse a la autoridad. Ellos no soportan que las caras, los rostros y los nombres de los uniformados sean expuestos, sobre todo cuando han cometido estos delitos contra la población, en este caso, contra dos niñas. Entonces, yo de verdad estoy bastante sorprendida, me parece que es brutal estas condenas, y nada, ellos están mandando señales una y otra vez todos los días de que ellos están dispuestos a detener las protestas a sangre. O sea, ellos no van a detenerse. Bueno, en el poco tiempo que queda, vamos a informar que el gobierno cubano reconoce el desastre económico del primer trimestre del año, disminuyen las importaciones, más de 300 empresas tienen pérdidas y la corrupción es un problema no resuelto. Los primeros tres meses del 2024 solamente se firmaron acuerdos con 188.197 productores agropecuarios, reporta así 14,5. Entretanto, Cubanet está informando que Cuba alcanza el millón de turistas en medio de crisis del sector. Destinos de la región como Punta Cana o Cancún registran máximos históricos de divisa, mientras sus equivalentes cubanos no terminan de despegar. La agencia EFE hizo un análisis viendo el primer millón de turistas cuando se cumple y dice que le va a ser muy difícil llegar a los 3.2 millones o 3 millones y medio que ellos que se proponen. Vamos a ir resumiendo el programa contigo, Henry. Pues bueno, estas cifras solo hacen comprobar lo que los cubanos están viviendo el día a día en las calles, el desastre económico total, lo que también están viviendo las personas que pasan por los hoteles, las escasas personas que pasan por los hoteles y cuentan el desastre también del turismo, que es increíble que a pesar de ser una de las fuentes de recursos principales del régimen, pues tenga ese nivel de deterioro, porque las historias son escalofriantes. Realmente los números del descenso de turismo no dicen todas las peripecias feas, desagradables que viven los turistas en los hoteles cubanos. Y es bueno que las cifras seguirán empeorando, las cifras económicas del país, porque el régimen no da una sola señal de entender o de tener deseo de remediar la situación, el desastre de la economía, de la vida, como tal, completa en Cuba. 30 segundos para cerrar, Luz. Bueno, ahí yo quiero destacar algo que con este dato de que ellos han querido dar del millón de turistas en 2024 en medio de toda esta crisis, no tiene otro objetivo que darle propaganda a este sector en medio del evento de turismo que tienen ahora próximo. Y que lo que quieren es eso, ¿no? Seguir haciendo este performance de que Cuba está bien, de que más o menos la cosa avanza y no están tan mal. Bueno, cuando en realidad todos los días la vida cotidiana desmiente eso, no solamente para los cubanos, sino también para estos turistas que viajan a Cuba y la pasan cada día peor. Claro, ese es un buen punto que tiene Luz. O sea, anuncian el millón de turistas cuando llega la feria de turismo a la Cuba. Pedro Monreal, el economista, le responde a esta reunión del Consejo de Ministros. Información oficial sobre la reciente reunión del Consejo de Ministros confirma el agravamiento de la crisis económica, la carencia de políticas efectivas, la prevalencia de la retórica sobre el realismo y una desfasada visión sobre el sector agropecuario. Muchísimas gracias, Henry Constantín, por haber estado con nosotros en el programa y a ti, por supuesto, Luz Escobar. Gracias también por estar con nosotros. Y a ustedes hasta aquí, Tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!